Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. En este video vamos a hacer una actualización de una de las plataformas que ya he compartido anteriormente para hacer copy trade, estamos hablando de MonXBT. Así que si estás listo, vamos a la intro y comenzamos. Bien, para aquellos que no lo hayan visto, hemos hecho un video acerca del tema, te dejo la miniatura para que puedas ver cómo es que funciona la plataforma y en esta ocasión vamos a hacer una actualización acerca de esto porque la verdad que está bastante interesante y creo que le puede llegar a servir a la comunidad. Tenemos la plataforma que se llama MonXBT, muy similar a su competencia, que básicamente su función más fuerte es el copy trading, que por supuesto puedes hacer otra cosa más, pero lo que más abunda aquí, digamos, es la posibilidad de copiar la estrategia de un trader y obtener ingresos pasivos. Me parece interesante que ustedes puedan ver. Ya hemos hecho un video revisión acerca de lo que es la plataforma y demás y cómo funciona. Vamos a ver algunas cositas interesantes que están trayendo ahora. De hecho, hay un evento especial que está llevando a la plataforma que me parece interesante que ustedes lo puedan ver para que se enteren de todo el tema. Así que bueno, vamos directamente a la cuestión. Van a notar que de este lado te aparece un montón de anuncios y básicamente yo quiero enfocarme en eso. De hecho, ahora están en una fiesta de aniversario. Es su primer aniversario por parte de la plataforma y tiene varios eventos que creo que la comunidad le puede llegar a servir y está interesante. Tenemos un evento que nos recarga para un regalo de hasta 150.000 USDT que te están esperando. Por supuesto, no es que va a ser en esta cantidad, sino que se va a repartir con la comunidad. Ahora vemos todo el detalle para que podamos entender. Esto es del 17 de mayo hasta el 25 de mayo. Creo que no queda mucho tiempo, pero nada, tenemos otros desafíos también que están buenísimos. Tenemos una fiesta de aniversario y se desafía el contrato líquido. Reparte 70.000 USDT. Una tremenda locura. Esto va a durar un poquito más, hasta el 27 de mayo. Después tenemos otro evento, batalla de superjugadores de la opción. Comparte en el BTC más de 10.000 USDT. Esto va a estar hasta el 30 de mayo. Y después tenemos dos más. Bueno, de hecho tenemos uno porque este ya está completado. Que es una batalla de comercio al contado. Los jugadores ganarán hasta 50.000 USDT. Una tremenda locura. Esto también está hasta el 31 de mayo. Así que vamos a ver un poquito en detalle de lo que se viene. Algunas cositas que pueden ser interesantes para la comunidad. Como dijimos, acá tenemos la batalla de trading. Hasta 50.000 USDT. Y acá tenemos detalles de cómo va a ser la batalla. Para aquellos que les gusta el trading y quieran obtener un beneficio por parte de este tipo de eventos. Me parece interesante que ustedes lo puedan ver. Me parece que podrían sacarle todo el provecho. Acá tenemos las reglas de cómo funciona y cómo van a poder participar. Y acá tenemos por supuesto redes sociales, algunas advertencias de riesgo. Esto es importante para que ustedes lo lean en detalle. Si a ustedes les gusta la plataforma, les invito a que puedan participar. Pasemos con el segundo anuncio. Batalla de superjugadores de opciones. Comparten un BTC. Entre todos los jugadores, va a estar repartiendo un BTC. Y más 10.000 USDT. Así que ahí tenemos. Acá dice, realiza 8 órdenes de opciones REWARD. Acá podemos participar de las que sean las opciones. Acá tenemos la recompensa 2 para los jugadores. Acá tenemos las reglas de cómo participar. Es importante que ustedes vean todo en detalle. Y bueno, por supuesto, ahí tenemos detalles de cómo va a ser toda la cuestión. Si ustedes quieren estar atento a todo lo que está llevando a cabo la plataforma. No más sigan redes sociales. Yo sigo casi todas las redes sociales. Pueden ver si interesante que puedan conocerlo. Vamos con el siguiente. También hay un desafío al contrato líquido. Comparte hasta 70.000 USDT. Esto va a terminar hasta el 27 de mayo. Y acá tenemos todos los detalles. Acá tenemos el puesto número 1. Esto es lo que se va a estar repartiendo. Hasta 8.800 USDT en recompensa. Puesto número 2 y 3. Hasta 4.600 USDT. Puesto número 4 y 5. Hasta 2.500 USDT. Puesto número 6. Hasta el 10. Se va a estar repartiendo 1.400 USDT. Después tenemos recompensados. Y por supuesto tenemos reglas. Es importante que lean todo esto. Vamos a que creo que nos queda uno más. Recarga de regalo. 150 USDT. Te esperen. Es lo que les mencionaba recién. La duración del evento es hasta el 25 de mayo. No nos queda mucho tiempo. Por eso lo dejé para el final esta parte. Porque si llegamos, llegamos. Y si no llegamos, no pasa nada. Bueno. Y después tenemos todo lo que son las reglas. Perfecto. Esto es importante que lo vayamos leyendo. Y acá tenemos todo lo que son sus redes sociales. Hay una cosita más que me está dando vuelta. Que me parece interesante compartirlo. Voy a quitar esto para que se pueda ver. Campaña de bienvenida de MonksXBT. Esto es algo más allá de todo lo que ya mencioné. Para tener un extra. Un bono extra. Un dinerito extra. Ya que te dice que vas a recibir 5 USDT más 3000 MP. Que es una moneda de la plataforma. ¿Sí? Equivalente a 35 USDT. Entonces. ¿Cuáles son las tareas? Recompensa a la comunidad. 5 dólares. Únate a la comunidad de Telian. Y obtenga un bono de trading de 5 USDT. Recompensa por el primer depósito. Vas a ganar 10 dólares. Deposite tu primer depósito de hasta. O sea, como mínimo. 50 USDT. Y obtenga lo que es 1000 MP. Y después vas a tener una recompensa por invitación. Invite a dos amigos a depositar el USDT. Y obtenga 2000 MP. Esto puede ser interesante si es que le llega a servir todo esto. Por supuesto, acá tenemos reglas. Acá menciona el tema de las reglas. Dice. El bono de negociación se puede utilizar como margen de trading. O para deducir las tarifas de negociación. No se puede retirar. Importante para que lo entiendan. La bonificación comercial se puede utilizar en el mismo tiempo de los fondos del depósito reales. Donde el margen a las tarifas de gestión se pueda pagar en parte de la bonificación. El bono de trading es hasta 72 horas pasadas. Es decir, que una vez que nos creamos la cuenta y demás. Vamos a tener este bono. Estos regalitos. Pero los tenemos que usar al cabo de 72 horas. Cualquier intento de retiro resultará en cancelación del bono. Esto es importante. MP son las siglas de MOMXBT. Es lo que le decía recién. Que se puede usar para deducir la tarifa de manejo. También se puede intercambiar directamente por VST. A partir de 10.000 MP en relación al intercambio de 100 MP. Un dólar. MOMXBT se reserva los derechos de toda decisión final. Cualquier intento ilegal de recuperar el bono de trading. Resultará una prohibición inmediata en la cuenta. Esto siempre lo mencionan para atajarse ante cualquier vivo que se quiera hacer el loco ahí. Pero bueno. Bueno gente. La plataforma es muy sencilla de usar. Ya la hemos visto como funciona y demás. De hecho ya hemos hecho un tutorial y demás. Bien. Para empezar a utilizar la plataforma. Lo primero que tienen que hacer es depositar fondos. Van aquí a fondos. Van aquí a depositar. Y depositan lo que ustedes quieran. Ya sea VST, Bitcoin, Ethereum. Lo que ustedes quieran. A partir de ahí empiezan a operar en la plataforma. Pueden intercambiar. Pueden comprar criptomonedas. Como les dije recién. Una de las opciones que tiene la plataforma. Es el tema del copy trade. La cual me parece interesante para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces. Es importante que vayan viendo todo el tema. Para que entiendan cómo funciona. Vuelvo a decir. Si ustedes quieren ver en detalle. Cómo funciona la plataforma. Vayan a este video. Donde realmente yo explico todo en detalle. De cómo funciona la plataforma. Para que ustedes lo vayan viendo. Así que bueno gente. Espero que el material o este video. Les haya servido. Si es así. Dale un me gusta. Suscríbanse al canal. Para no perderse ningún video. Tenemos una dinámica. Que no te vas a enterar en este video. Si no vas a Telegram exclusivamente. Para poder ganar dinero fácil. Entre comillas. Si querés participar. Sos más que bienvenido. Andate a Telegram. Para enterarte de la dinámica. Que muchos ya están participando. Y están ansiosos para ver el resultado. Así que nada más por este video. Gracias por vernos. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.